Dicen que no nos importa a nosotros. ¿Y detuvieron a alguien? No, ya lo revisaron y todos vieron que no traíamos nada. ¿Por qué no van a revisar a ellos? Ellos si traen armas, si les traen a la vista. ¿A cuántos se habían detenido? Nada más a un compañero mío, pero le digo, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Tra hizo alguna orden? Me dice que no. Digo, ¿entonces qué onda? Le digo, ¿por qué no somos equitativos? ¿Fueron policías municipales? No, son ministeriales. Ah, caray. Digo, tú no puedes actuar sin ninguna orden de aprecio, ¿por qué no le dices nada? Ok. ¿Van a presentar alguna denuncia? Sí, en el momento vamos a presentar una denuncia penal porque no le dices nada. Ok.